Hola, soy Benedetta Tallabue, dirigo el despacho Miralles Tallabue y MPT, de Arquitectura. Más que un despacho, es un taller, porque aquí hacemos proyectos de la vida real, pero también hacemos muchos experimentos y pruebas, y vienen muchos jóvenes arquitectos aquí con nosotros a probar y a experimentar para una arquitectura diferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. es un gran importante importante de la cultura y la inteligencia. La ciudad de Buflán, se construyó la ciudad de San Juan, y ha sido un gran importante de la ciudad de Buflán. Más de Buflán, es un gran importante de la ciudad de Buflán. La ciudad de Buflán, es un lugar para que se encuentre en el espacio libre, y para que se encuentre en el tema de la ciudad. El futuro es un lugar más de un ambiente para que se entran en los estudiantes. Para que se entran en los estudiantes de Buflán, y volver a la escuela, y volver a la escuela, y volver a la escuela. Si se trata del nivel de la escuela, se trata de un mejor para un mejor para un mejor al mundo. Para un nuevo etro, en la mañana, al hablar de la aula, o hablar de la aula, o hablar de la aula, es un espacio en la escuela, y hay que combinar unicio de pleno, y es muy sencillo de comer. En el centro de la ciudad, 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 en el centro de la ciudad,